Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a hablar sobre cómo marcar nuestro equipo. Vamos a ver la intro y os cuento un poquito de qué va el tema. Bien chicos, como decía un amigo mío hace tiempo, no tendría ningún sentido que existieran los médicos si no hubiera enfermedades. O dicho de otra forma, para qué darte soluciones antes de contarte cuáles son los problemas con los que nos podemos enfrentar. Y precisamente este problema lo encontré, lo vi, lo viví hace años. Se me encendió la bombilla porque estaba trabajando en equipo con varias personas y muchas veces cuando trabajas con otras personas en un proyecto, en un trabajo, fotográfico, videográfico, da igual, siempre intentas usar las mismas cámaras, no solo la misma marca, sino también el mismo modelo, lo que también nos da la posibilidad de intercambiar baterías, objetivos, tapas de objetivos, ese tipo de cosas. Y el tema es el siguiente, hay tres motivos. El primer motivo es ese, cuando estás trabajando en equipo con alguien y os estáis pasando las baterías, los objetivos y las tapas, luego cuando acaba el trabajo siempre llega el momento en el que decimos oye, ¿esta tapa era mía o era tuya? ¿Es tu objetivo o más bien, o sea, más que nada con las baterías, ¿esta batería era la mía? No, tío, esta es la mía porque está, ya, pero es que la mía también era así. Vale, ahí está el problema. ¿Qué hacemos? Pues hay que marcar el equipo para que no pase esto. Situación número dos, estás trabajando en una boda o en un evento, te vas a casa y resulta que te falta, pues sí, o qué sé, una tapa, por ejemplo, de objetivo. ¿Qué pasa? Pues si la tienes marcada, igual te llaman por teléfono y te dicen oye, ¿eres el fotógrafo o eres Julia Marinov? Pues sí, pues mira, te has dejado una tapa o te has dejado una batería o un objetivo. Los objetivos valen mucho dinero, o sea, eso no es un juego. Realmente, si pierdes un objetivo es mucha pasta. Te pueden llamar y te pueden devolver el equipo, puedes devolver a por el equipo. El tercer motivo son los robos. Si alguien te roba el equipo e intentan venderlo, o más bien, si la policía les pilla, podrán identificar fácilmente tu equipo. Y podrás decir, sí, hombre, ¿cómo la policía va a encontrar el que me ha robado el equipo y cómo lo va a identificar? Pues mira, es un caso real. Mi amigo David, David Pérez, hace tiempo he escuchado que le han robado la mochila con un MacBook, un portátil Mac de una cafetería. O sea, sin darse cuenta, se lo han llevado. Ha llamado a la policía, ha puesto una denuncia y en nada de tiempo le han devuelto la mochila con el portátil porque simplemente han encontrado a una persona que les ha parecido un poco sospechosa que vaya con ese tipo de mochila. Le han registrado y han encontrado el portátil. Bien, estos son los tres casos en los que nos puede ayudar muchísimo tener nuestro equipo bien marcado y fácilmente identificable. Yo creo que es súper útil. Y bien, ahora te voy a presentar las tres formas de hacerlo que en base a mi opinión, en mi experiencia, funcionan bien. La primera forma es bastante temporal. Es simplemente coger un papelito, puedes cortar la parte pegable del post-it, marcarla, o sea, escribir tu nombre, tu número de teléfono, tu correo electrónico, lo que sea, y pegárselo a la batería o a tu cámara o lo que sea. Incluso si quieres encima poner un poquito de celo, está muy bien. Es muy práctico entre amigos. Si os equivocáis de batería o lo que sea, es muy fácil identificar tu batería. Por ejemplo, ¿qué pasa? Pues que no es muy permanente. Muy fácilmente le puedes quitar, te voy a presentar los lados positivos y lados negativos de cada método. Cualquiera puede quitar esta pegatina y que no quede nada ahí. Así que es práctico en este tipo de situaciones, pero si se te olvida el equipo o si te lo roban, lo pueden quitar fácilmente y ahí ya no tienes ningún tipo de seguridad. Forma número dos, utilizando este tipo de rotulador. Me lo compré la semana pasada de Lidl. Yo soy muy fan de Lidl. Me da igual de dónde compro el pan o la leche. El motivo por el cual entro en Lidl es porque siempre hay tonterías que muchas veces me sirven para hacer algo muy concreto. Este rotulador pone Metallic Marker. Voy a decir como las chicas que graban videos de maquillajes. Este es el rotulador. Eran dos, uno blanco y otro de color plata que me costaron 12 euros en total. Y es muy chulo porque puedes escribir prácticamente cualquier superficie. Da igual si es papel, metal, madera, plástico, lo que sea. Y es muy difícil quitar esto. Es como si fuera un rotulador, pero escribe con pintura. Es muy raro. Lo dejas secar unos minutillos y es casi permanente. Digo casi permanente porque si alguien quiere quitarlo, puede utilizar una lija y quitarlo. Lo que pasa es que sin querer no lo puedes quitar. Se queda muy bien sobre el plástico, sobre el metal. Es una forma muy buena de marcar tu equipo sin estropearlo. O sea, es casi permanente. Es muy práctico, me gusta. Y el tercer método que yo veo como el más práctico, el más permanente, pero también un poco destructivo, lo vi en un video de Casey Neistat. Yo soy súper fan de Casey Neistat. Os dejo aquí un trocito del video en concreto en el que él muestra con esta maquinita cómo marcar, cómo está marcando su ordenador portátil. Me impresionó, me moló muchísimo, pero nunca pensé en comprarme esta maquinita hasta que la vi. ¿Dónde? En Lidl. Ahora, todo el mundo estará pensando, Julián, te estarán pagando Lidl. No, pero cada semana ahí ponen cositas guay y encontré esta maquinita. Sinceramente no me acuerdo lo que costó, pero yo no pagaré más de 20 euros por eso, por lo cual estaría por debajo los 20 euros igual. 20, 15, 10 por ahí, pero no me acuerdo porque hace dos años que me la compré. Y desde entonces he marcado todo mi equipo. De hecho, ahora mismo estoy grabando el sonido con mi grabadora. Y si te fijas, a ver si enfoca, a ver si enfoca por aquí. Hola. Ok, aquí puedes ver que está puesto mi nombre. Esto lo he hecho con mis objetivos, con mis tapas de objetivos, con mi grabadora, con mi cámara, con la 5D Mark III con la que trabajo más que nada en fotografía. He marcado todo mi equipo. El lado negativo es que si decides vender este equipo, pues no podrás venderlo con tu nombre y tu número de teléfono puestos debajo. Esto no iría muy bien, digamos, es cuestión de pensárselo y ver lo que realmente a ti te interesa a largo y corto plazo. En mi caso, las cosas que creo que no voy a vender nunca, pues simplemente las voy marcando. Y me quedo seguro de que si algo pasa, cualquiera, si tiene las buenas intenciones y quiere devolvermelas, podrá hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que te puedo contar. Espero que este video te haya sido útil. ¿De acuerdo? Pero si te ha sido útil, pues dale a me gusta, compártelo con tus amigos y también aquí te dejo al lado dos videos más que creo que pueden serte útiles porque te muestran otros truquillos fotográficos que he ido mostrando a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y yo soy Julián Marinoff. Nos vemos dentro de muy poquito, chicos, en el siguiente video y hasta la próxima. ¡Chao!